Le preguntaba a Rodrigo por los juicios que supuestamente quedaron pendientes con colegas, porque lo que llama la atención es justamente... Sí, pero perdóname, sí, pero antes de... Sí. No, porque si no me queda en el tintero algo que me parece muy importante. Yo en el espectáculo no hablo de él, y cuando digo él ya saben lo que estoy refiriéndome, en absoluto. En absoluto. Yo hablo de mi historia, en la que yo no me considero ni me siento ni nada, en donde yo soy una víctima. Entonces, hablo de mí y de mi historia, de lo que a mí me pasa y lo que me pasó. Eso es lo que quería aclarar nada más. ¿Vos sos una víctima? Para que nadie saque conjeturas. ¿Vos sos una víctima? Sí, 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 sí. ¿Y Lucas qué es? Sí, de hecho, no sé, pero yo no te... o sea, si lo es, lo es de otras personas. No tuya, no tuya. No, 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 claramente que no. Y eso es lo que me dice la gente también cuando me lo dice. Sí, lo que pasa es que por ahí, perdóname. Y ahí me gustaría cerrar porque no me gusta revolver ahí, realmente. Y no, nunca hablé de él, no solo en el espectáculo. Ni con él, ¿no? Ni con él. Porque tengo un respeto irrestricto, y respeto irrestricto porque además yo viví una relación, así que no entro ahí. Claro. Jay, te quería preguntar... Perdón, me decías de los periodistas, sí. Sí, me ha quedado la pregunta de los juicios pendientes. No, porque me llamaba la atención que no hicieras ninguna acción contra el canal, que justamente te dejó sin trabajo, y sí contra periodistas que simplemente informaron sobre un caso que era público. No, mira, hubieron algunos periodistas que no informaron solamente. Seguramente...